Y estuviste el día de la denuncia... Igual es que quería estar de acuerdo con el fallo de la... No, pero digo, ah, él. Ah, él decía banco, toda esta causa, full. Bueno, él medio como psicópata en todos los sentidos. No, pero está bueno eso que decís de... Sí, sí. Que lo muestra también, como, no, yo estoy recono... Las mujeres son lo más importante. Dentro de lo que podía, porque estaba destruido, él intentaba relacionarse, digamos, de alguna manera, como para que lo banques o lo defiendas o lo entiendas. O, no sé, era raro. ¿Y cómo hacés para laburar con alguien con ese tema? ¿Lo hablabas y lo blanqueás? Mirá, yo pienso esto o algo, debe ser difícil eso. A mí, para ser Simona, me prepararon durante tres años que me quemaron la cabeza, me volvieron loca sobre lo que significaba como tener un proyecto al hombro y llevarlo adelante. También yo, teniendo 19 años, era como un desafío bastante grande. Y de verdad que Simona se preparó como tres años, ¿viste? Y Adrián, Suar, me preparó mucho, se reunió mucho conmigo. Mi representante me volvió un poco loca. Entonces, yo también ya tuve la oportunidad de trabajar y ver otras o otros protagonistas. Tuve en mi casa familia de artistas y también sé un poco cómo se manejan ciertas cosas. Vi cosas malas, muy malas, y vi cosas buenas, muy buenas. Entonces, tenía un poco ejemplos claros de cómo quería manejarme e ir llevando la situación. Obviamente, lo de Juan fue algo que tocó así medio de... rebote y de repente, que yo no me lo esperaba. Pero cuando te dijeron, vas a ser el protagonista, sos vos y Juan D'Artés. Ahí ya había pasado. No sabía nada, ¿eh? ¿Lo de Calu tampoco? No, no sabía nada, no sabía lo de Calu. Igual, admito, no me puse recontenta. ¿Por qué? Nada, había un ruido, sí, sí. Yo también lo conozco porque mi mamá estaba en Patito Feo y yo estuve mucho también en Patito Feo, o sea, la acompañaba mucho porque mi colegio era enfrente de donde grababan. Y yo recuerdo que él con Griselda todo mal, o sea, yo, nada, entré ahí ya con un, digamos, un...